¡Nelé! ¡Nelé! ¡Oye! ¡Déjame decirte que tú te has votado con este recibimiento de Wilkin, loco! Ay, mamá, pues tú sabes, yo soy el subpresidente del club de fanáticos de Wilkin, categoría Puerto Rico. Y tú sabes que yo me tengo que votar, ¿no? Yo soy el subpresidente, ¿verdad que sí? Porque nosotros somos del fan club de Wilkin. ¡Chicas! ¡Wilkin! ¡Diablo! Mira, pues sí, pues relax, pueden usar la baja, pueden estar aquí, pueden hacer sus cosas, pero te doy una condición, la que siempre te doy. No quiero revoluce. ¿Ok? Si yo veo un revolú aquí, revolú te voy a montar yo a ti. Chupi, por favor, no va a haber ningún revolú aquí, todo va a estar de lo más bien. Nosotros somos unas personas relax. Pero... Ajá. No te aseguro nada porque cuando las chicas vean a Wilkins, ¡ah! ¡Se van a poner locas, desquiciadas! ¿En serio? Mira, para que tú veas, para que tú veas. No, pero es que, pero... ¿Tú crees que se informe? Pero es que cuando yo veo a los artistas, a mí eso como que no me da emoción ni nada. ¿En serio que estas se van a poner así? ¡Ay, mamá, mira esto! ¡Ay, por ahí viene Wilkins! ¡Ah! 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 ¿Cómo están los mens? ¿No los invitaste pa' acá? ¡Ay, Shkeltini! Esto es un Ladies Night. ¿Ok? El día de Wilkins, es un Ladies Night. Además, yo no voy a estar invitando a los men, para que venga Sammy a querer tirarle a toda la madre. ¡Ah! Que están diciendo, ahi, soy Sammy y la... Y que un poco voy a estar diciéndole a temperatures. Porque va a estar con las doñitas, y entonces va a venir Carlos, con esto de loorar... ¡Est 아침io! ¡Viene Linda, ¡Me echaba todo esto! ¡No, no, no! Yo soy el presidente del fanclub de Wilkins, ¡chicas! Winkies Mira pero y Mauricio Ay Mauricio viene para acá mamá Mauricio Mauricio va a ser mi ayudante Ay bendito y lo voy a ayudar porque él está tan salado ese pobre hombre a ver si le cae algo aquí tú sabes porque él está tan salado que si él monta una tienda de celulares todo el mundo se va a hacer con los beepers de nuevo Aquí estoy Mira Aquí estoy Luiso Listo para empezar Qué bueno que llegaste ¿Por dónde quieres que comience jefe? Vamos a comenzar todo va a estar bien vas a hacerme ayudante pero acuérdate de las cosas más importantes eres como mi mano derecha así que te aprendiste todo lo que necesitas saber Sí pero es absolutamente necesario Sí Es totalmente necesario eres mi mano derecha tú eres yo cuando yo no esté Ok Así que cuando hay una crisis ¿Qué vas a hacer? ¡Crisis! ¡Crisis! ¡Chupisteria en tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ponte por qué! ¡Corre! ¡Estríete ahí! ¡Tú vas a hacer bien! 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 Muy bien Muy bien Si hay alguien que se está hablando una neta niña y está diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo que tú le dices ¡Chala, la, 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 la ¡Eso mismo! ¡Oye, qué bien! Y si se ponen víboras le haces ¡Eso mismo! Y lo más importante de todo ¿Es necesario, de verdad? ¡Chupi! Es totalmente necesario eres la mano derecha del su presidente del fan club de Wilkins ¡Chicas! ¡Wilkins! ¡Wilkins! Así que necesitas saberte esta canción, además te la envié por fax. Yo no tengo fax. ¡Ese no es el puto! ¡Me cantas la canción! Ok. Ahí voy. Y ahora es... ¡Núdate! ¡Sabes hacerlo bien! Pero ilusiones no. ¡No caigo más! ¡Guau! ¡Chupi, te entró el espíritu de Wilkins! ¡Tiraste hasta la silla! ¡Mauricio! ¿Tú estás contento hoy? Sí, con un trabajo bien bueno de 5 mil pesos al mes. ¿Qué? Sí. Diablo, loco, qué bueno. Pero era con Abel Nazario, me votaron. Pero ahora estoy trabajando con Luiso. Y muy bien que te va a ir, Chupi. Vas a cargarte unos petitos, tal vez te quitar la salaera y... Puedes conocer a una muchacha. ¡Muchacha! Luiso, por favor, yo no necesito ayuda para conocer muchacha. Ah, pues no, pues vete entonces. No, me quedo, me quedo, me quedo aquí. Pues muy bien, pues así que ponte simpaticón, empieza a ayudarme y ponte a trabajar. Hola. Hola, ¿cómo es usted? Suerte, Mauricio, suerte ahí. Yo soy Mauricio, el simpaticón. Suerte. Hola. ¿Tú crees que en verdad a este como que le caiga algo? Not. Not. Chupi, chupi, mira esto, ok. ¿Qué? Muchachas, estamos listas, parense. Cuando llegue Wilkins. Nosotras vamos a hacer una bienvenida para quien sepa que somos tu fan club, chicas. ¡Wilkins! Y dice, sopa de caracol. ¡Eh! ¡Hasta herigosa! Chupi, chupi, bala. Chupi, bala. Chupi, bala. ¡Eso, chupi, chupi, chupi! ¡Oiga, perrao! ¡Oiga, perrao! ¡Oh, muy bien! ¡Perrao! ¡Oh! ¡Qué diablo! ¡Luiso! ¡Eh, comadre! ¡Eh, creo que las puertas del infierno se cerraron! ¡Digo! ¡No, no, no! Que esta no es la casa de Chucky. Digo que es tu primo Jason. ¿De qué tú hablas, su compadre? Eh, está graciosito, ¿eh? Mira, Luiso, he venido porque me interesa por tu página, que van a tener una reunión del fan club de Wilkins. ¡Ay, chupi, eso es así! Porque yo soy el chupresidente del fan club de Wilkins. Soy el vicepresidente. Ok, ok. Soy el secretario. Soy el tesorero. Ok. Y también soy el sargento de armas. ¡Ah! Porque tú no sabes que se pongan por ahí frescas y uno le tienes que dar dos o tres pescotes ahora. Sí, sí. Mira, qué bueno, su compadre, qué bueno, sí. Porque lo que pasa es que yo, yo soy socia de... ¿Cómo? Que yo, yo, soy socia de... Nena, abre la boca porque no te entiendo nada. Que soy... ¿Qué eres tú? ¡Que soy socia del fan club! Nena, ¿cómo que es sucia? Yo sé que tú eres sucia, eso no es nada. Yo te... Yo eres como mi amiga, eres como mi hija de... Tú estás... Mi hija de todo está bien. Linda. O sea, lo que pasa es que esto es una actividad privada. Así que si viene buscando a Carlos, pues... Se puede ir porque Carlos no está aquí, porque esto es privado. Mira, que soy fan del club ese de Wilkins. Soy fanática de Wilkins. Ajá, eso, ya. Lo quería escuchar. Pues ya. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡A la pierna, mande uno! ¡Vale, mande uno! ¡Comadre! Vamos a chequear en la lista para ver si es verdad. Mira, linda de pendejime... ¿Cómo va a ser que tú eres fanática? Yo no te creo nada. Soy socia. Vamos a hacerle la prueba. Vamos a hacerle la prueba y dice... ¿Qué me pasa contigo? Un corazón agitado. Desorientado porque... Margarita. ¡Mira! ¡Mira, que la sabe toda! ¿Te la sabe, verdad? No, si te la sabe, tú eres bienvenida al club, chicas... ¡Wilkins! ¡Qué emoción, qué emoción! Gracias, compadre. Mira, cuéntame. Sí, pero antes, ¿me puedes decir acá VIP? ¿Tú sabes? Porque somos compadre. ¿Cuándo es que llega? ¡Ay, llega ya mismo, mamá! No te preocupes, soy Lady S. Va a estar brutal, pero siéntate y cuéntame. Sí, sí. ¿Cuál es tu canción favorita? ¡Ay, no me digas! Quisiera ser mujer. ¿Qué? ¿A qué te refieres? No, nada. Nada, nada. No tengo canción favorita porque todas me gustan. No te preocupes que esto va a ser Lady S. No va a venir Carlos. Los únicos hombres que entraron fue Mauricio y tú. Muy bien, muy bien. Y Mauricio está aquí porque, pues, yo quiero que se le vaya a la sala. Pobre hombre. Bueno, sí, ¿tú crees que se le va a ir? No creo que se le vaya, pobre hombre. Bueno. Nada. Chupi, ¿y entonces vienes para acá? ¿Eres fanática desde cuándo? Bueno, desde siempre. Y nada, que... Ay, dame un break porque... Tú eres fanática de Wilkins, loca. Sí, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Ninguno, namasté. Exacto. ¡Namasté! Eh... Ay, Dios mío. Dios mío, qué ridícula. Soy Mauricio. ¿Y qué me importa? Me derrito, maldita sea mi vida. ¿Por qué vives para acá voy a morir? No, Mauricio, Mauricio. Ya, 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 ya. Llame, llame, llame a servicios generales. Llame, llame a servicios naturales. La pantera está suelta. La pantera está suelta. ¡Pesa! Ok, chupi, ya, ya. Bueno, pertenecemos al fan club de Wilkins, chicas. ¡Wilkins! Así que vamos a practicar el baile que vamos a montar cuando llegue Wilkins. Sí, yo me la sé, yo me la sé. Oye, tú te la sabes, pues puede ser la líder ahora mismo. Sí, vengan, chicas. Es Sopa de Caracol. Sopa de Caracol. Tú lo empiezas y la seguimos a la nueva, seguimos a la nueva fan. Ok. Ay, ahora lo vas a hacer así. Y dice... Sopa de Caracol. Sopa de Caracol. ¡Hey! ¡Watanein' tú! Yupi pa' aquí, yupi pa' allá. ¡Tacoúnelo, nena! ¡Tacoúnelo! ¡Diablo, Kipipa! Esto es como la blazarotita. ¡Ay! ¡Qué bueno, el Lady's Night se está llenando, el Lady's Night como otra fanática! Oye, pero no habéis llegado tarde, no has llegado a Wilkins, ¿verdad? No, no has llegado a Wilkins, tú eres fanática de Wilkins. Ay, a mí me encantan todas, todas, todas las canciones de Wilkins. ¡Ay, qué bueno, pues pasa por aquí! Yo quiero pertenecer al fan club tuyo. Firma, firma la matrícula, paga la matrícula. Ay, sí. Chupi, con la matrícula te vamos a dar un póster hermoso de Wilkins. Puedes bailar la alambada con el póster, puedes comer con el póster, o si no estés como yo, que el póster te dé un chilo imaginario. Pero queremos que hagas el saludo oficial de Wilkins. Chicas, Wilkins. Ay, Dios mío, yo me siento tan emocionada de pertenecer a este fan club. Ay, permíteme, ¿tú eres fan de Wilkins? Sí. Ay, dame un abrazo, mamita. Ay, Dios mío. ¡Qué bella, mamita, qué bella! ¿Tú eres fan de Wilkins también? Ay, mamita, dame un abrazo grande. Ay, Dios mío, qué bella. Dame un abrazo, mi amor, tú eres fan, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué bella, qué bella. Sí, amiga, bienvenida. Ay, dame un abrazo, tú también. No, ya no soy fan, pero gracias por el abrazo. Ay, de nada. Ay, yo también quiero un abrazo. Ay, se me quitó la emoción. Por culpa. Ay, chupi, chupi, pues bienvenida, chicas. Wilkins. Ay, para el club de Wilkins, conocer a las muchachas. Ay, gracias. Mi nombre es Samuela. Ay, Samuela, mucho gusto. Pero me dicen la turca. Ay, Dios mío. Nada, este, pues nada, quiero conocerla a todos. Dejá, por favor, a todos. Dejá, por favor, a todos. Dejá, por favor, a todos. Porque todos somos fan, ¿verdad? Que sí, todos somos fan. Ay, qué bella, qué bella. Pero ya como, como, como turca, ¿verdad? Ay, qué bella. Ay, ¿qué me pasa? Ay, señor. Gracias. Gracias por poderme los dejar. Ay, otra amiga. Amiga, dime que eres fanática de Wilkins. Yo soy fan de Wilkins. Ay, fan, fan, fan. Ay, firma por aquí para tu membresía. Te va a gustar dar un poster. Y luego que firmes, te vamos a enseñar el saludo. Chicas, Wilkins. Ay, estoy tan emocionada. Ay, Jimmy. Estoy tan emocionada. ¿Cuál es tu canción favorita de Wilkins? Lambada. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ay, me encanta. Soy fan de Wilkins. Ay, gracias. Bienvenida. Ay, gracias. Le gusta el carrucho. Hola. 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 Ay, qué emoción, tenemos otra fan más, otra chica para nuestro Lady's Night. Hola. Dime, ¿a ti lo de Wilkins? Ay, a ti mismo lo de Wilkins. ¿Eres fan de Wilkins? Claro. Hola. Pues firma aquí. ¿Cómo lo vamos? Vamos a hacer un poster. Tienes la membresía. Ah. Y cuando apagues, vamos a enseñar el saludo. Chicas, Wilkins. Chicas, ¿y cómo tú te llamas, Chupi? Carla. Carla. Qué bueno. Pues, Chupi, aquí estamos todas. Estamos esperando a Wilkins y ahí mismo llega, hazte como si fuese en tu casa. Ay, gracias. Bienvenida. Sabes canciones. Canciones de Wilkins. Chupi, ¿y qué canciones tú te sabes de Wilkins? ¿Cuál es tu favorita? Sí. Ahora desnúdate, sabes hacerlo bien, ni una lágrima, solo sabes sentir, tenías que decírtelo. ¡Ay, bravo, bravo! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Guau! Está la misma que el chico. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, chica! ¡Qué lindo, chica, amiga! Me quedó muy bien. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción, Chupi! Y cuando es que va a llegar Wilkins, no sabemos, vamos a bailar, tenemos que ensayar todas. ¡Cómo es que soy yo! ¡Qué emoción! El baile. Y dice... No puedo estar entre ellos. ¡Sópa de caracol! ¡Ey! ¡What a day it comes from! ¡Yupi, papi, upi, upi! Una lija de Juan de la Copa 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 de la Copa! ¡Qué emoción! ¡Ay, perdona! ¿Te lo sabes? ¡Me lo sabes! ¡Ay, me asusté! ¡Que me tropecé! ¡Mira, mi yo! ¡Me asustaste, chica! ¡Ay, no! Mira, perdona. ¡Nina! ¡Pero lo hiciste bien! ¡Ay, gracias, perdona! ¡Ay, gracias, nena! ¡Este! ¿A ti te gusta el guanicho? Ay, porque yo tengo una botella en casa Que cuando se acabe esto de Wilkins Nos podemos ir a la casa Y nos bajamos el gualicho tú y yo completito Y después bailamos la alambada Y después estreparen mis hombros Y nos volvemos locas, locas, locas ¿Está bien? Miren, chicas, chicas ¿Alguna de ustedes les gusta el carrucho? Porque a mí me encanta Me encanta, me encanta ¡Te gusta! Ay, perdón, te digo en el bate Porque hoy en día hay que andar con un bate Como está aquí en realidad, uno tiene que protegerse ¿Verdad que sí? Lo dejo caer, miren que suena ¡Se me cayó! Ay, que no vamos a pasar aquí Hola Hola Tú también eres nueva porque yo soy nueva Mucho gusto Mi nombre es Linda Ay, no me apriete Nada, que yo soy fan de Wilkins Desde hace tiempo y pues A mí me encanta Y a mi esposo también le fascina De hecho, él limpia con las canciones de Wilkins Él me pegó en esa manía de ser fanática de Wilkins Sí, me lo imagino Y yo siempre le digo a él que él me encanta Yo se lo digo a mi esposo Me imagino y él te dejó venir aquí solo ¿Sabes qué? Que él ni sabe que yo estoy aquí Bueno, yo le dije que esto era más que de mujeres para que no viniera Pero, tú sabes, ¿cómo que no? Tampoco es que le tengo que pedir permiso Porque ahí la que manda soy yo No, él es el que manda Digo, me imagino, ¿verdad? Que él es el que manda Manda, sí Manda La ropa en Londres Nena, yo lo tengo sentadito Lo tengo aquí Porque hoy día hay que tener los esposos aquí Porque si no se lucen como chayotes Y tú sabes una cosa Tienes que tener cuidado con las juntillas Porque yo estoy segura Que ese grupete de amigotas que él tiene Con el que se ve Que mira, yo no los soporto Me enferman Ellos son buenos ¿Qué? Buenos para nada Exacto, eso es bonito Son buenos para nada Ay, nena, tú estás bien ¿Tú sabes qué? Te quiero invitar a mi casa Sí, porque allí Y no te preocupes por lo demás Que mi marido cocina Me clase de pantalones ¿Cómo? ¿Qué esos pantalones de dónde son? ¿Te quedan bellos? Yo viste Te los puse así como apretaditos A Wilkins, pa' ver Pa' que él vea el poder ¿Qué te parece? Mira Mira, entonces te gusta el carrujo Claro, me encanta ¿Y el mami? También ¿Y el chinchorro? También Y no me digas que te gusta el softball Ay, te gusta el softball Mira, después de aquí Después que vamos a Wilkins Nos podemos ir a un chinchorro Que yo conozco Pasada, le gusta Hay un hombre de orquesta Que toca Pero el tiempo Estamos tocando bachata Bachata, bachata, bachata Ay, te ruso otra vez Ay, te ruso otra vez Ay, me ruso que te ruso Ay, qué rico Y después de ahí Si quieres Guárdame su oído Ay, nos vamos a callar No, verdad Ay, que yo me siento Ay, nena Tú sabes que Tú sabes que yo creo que tú y yo No vamos a tener suerte Porque Wilkins En medio a Puerto Rico Tú eres como el niño oficial De los cuernos en Puerto Rico Pero tú A mí nunca me había pasado esto Eso es verdad Ay, es verdad Nunca me había pasado Déjame ver tu aura un momentito Mira, chequéala Ay, tú sabes que estoy viendo Ajá Estoy sintiendo Que no solamente te la pegó Con muchos hombres Te la pegó Con un gran amigo tuyo Y lo estoy viendo Lo estoy viendo Ay, Dios mío Qué hombre tan guapo Guapísimo No, ahí fallaste No, era un trápala Ok Pero sí, es verdad Sí Tú sabes qué Yo creo que Que el destino Quiso que yo te encontrara Sí, caramba Pues yo no me he perdido Mi amor Así que sácame el bracito de ahí O sea, no hay nada Que hay que encontrar Y de hecho Si rebuscas mucho Te vas a llevar una sorpresa Como la de los Cracker Jacks Ok Pero ahora mismo Estaba hablando Con una amiga mía Con esta amiga Así que por favor No nos interrumpas Pero si la pasas conmigo La vas a pasar mejor Sí Lo que pasa Es que eso sería De muy mala educación Dejar a una muchacha Como esta plantada Así me gustan las mujeres Con mala educación Buenas, de verdad Sí Ana Pues con razón Te las pegas, nene Esto es bueno Pero yo no soy así Yo soy bien buena Las buenas me gustan también Es que tú tienes No sé Tú tienes una cosa ahí Que me llama la atención Sí Te llama la atención Sí Pues si rebuscas mucho La atención va a ser bastante grande Cuando la encuentres Pero es que tú Tú eres como misteriosa Tú pareces de una novela turca O algo así Sí Ten cuidado Fatma Gould Con lo que te encuentras Tú tienes algo oculto Algo oculto ¿Verdad que sí? Sí Y cuando lo encuentres Vas a salir corriendo Las favoritas No, yo no tengo miedo Negra Yo soy Tú sabes Yo soy valiente Mi segundo nombre es peligro Mira, de negra Deja eso Que yo soy una mujer casada Mira Ay, yo no soy celoso Sí Y un araño No hace daño Y tú te ves tan caliente Bueno, mi amor Ten cuidado Que el sartén Te puede quemar Y al final Te puedo dejar Con el horno Botando fuego Créjeme Mira, amiga ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que debo Suelterme como Como un botoncito Como para que Para que Wilkins Vea el poder Como algo así Nena, no ¿Qué tú crees? No ¿Pero por qué? Pero si mírame Ay, nena Eso es un amor platónico Le estás metiendo Todo el plato Nena, ¿qué es eso? ¿No? ¿Y si me quito así como esto? No, nena, no Mira Miren, chica Les tengo un jueguito Aquí usted No sabe dónde está su gualicho Aquí está Mira Y me preguntan ¿Verdad? Para que yo preguntarle Wilkins ¿Verdad? Un hombrecito Guapo Ya macudito ¿A usted le gusta El hombre maduro? A mí me gustan mayores ¿Qué es eso? Ay, tíquen, tíquen ¿Tú sabes algo? ¿Qué hace? Hace mucho Que estos labios No reciben un beso Ay, nena Te vas a quedar Esperando toda la vida Porque de aquí No vas a recibir ninguno ¿Ok? Pero venga Que tú no eres romántica Si no te gustaría Una cena romántica La luz de las velas Ay, qué romántico Qué lindo No, es que me cortaron la luz Ajá ¿Y te gusta perrear? Yo voy hasta donde hay que ir Yo llego Mira hasta abajo No, no, no Es que no me gusta el perreo No me gusta espadear tampoco No No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Me están diciendo Que acaba de llegar Al estacionamiento De leyenda El único El único Winkie Bety 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 Ay, Winkie Yo te amo Ya, ya Comprate Te amo Compratelo Te amo Te amo Ya, ya, ya Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias, gracias Estoy emocionada De estar aquí Gracias, gracias Chicas Winkie Vamos a comer ¿Cómo es eso? Winkie Ay, con la doble U y todo ¿Cómo tal? Shupi Vamos a comenzar Tomen asiento Tomen asiento Vamos a comenzar Con la primera actividad Que es la rifa Para el beso de Winkie Vamos Así que vamos a sacar los papeles Vamos a decir las ganadoras Son tres Y la primera ganadora es Ay, por favor ¡Samuela! ¡Eso! ¡Ay, qué mierda! ¡Maravilla! ¡Qué maravilla! Es una voz tan sexy Sí, es una voz tan sexual Ahora La segunda ganadora ¡Lara! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué bárbaro! Ok, la última ganadora es ¡Carla! ¡Lo mejor! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buena! Así que vamos con la primera actividad Vamos, Samuela Ay, Wiggins Me encantaría besarte en esa boca Pero esta muchacha Está deseando tanto eso Y yo le voy a ceder mi espacio a ella Ay, disfrútatelo tú, mamita Ay, disfruta Qué valiente, qué valiente Ay, dándole el bendito Próxima vamos, Lara Ay, fíjate Ay, Dios, soy el ejemplo De esa chica tan gladivosa, ¿verdad? Y voy a sacrificar mi lugar Y que ella vaya y reciba el beso Para que se le pare a ella el corazón Otra mujer valiente Ya, ya, ya Y ahora la pelirroja más sexy Además de yo ¡Carla! Amiga, dale Tienes que ir a hacerlo, amiga Aprovecha Aprovecha Yo tú le meto lengua y todo Yo quiero como mis amigas Seré en mi lugar No, 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 no Esta preciosura Ay, no lo puedo creer No puedo ser en mi lugar Mira, mira qué ojos lindos Mira No, dame un beso Ay, Dios mío 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 Dios mío ¿Qué ventas más ricos? Tú sabes Tú sabes que lo mío Los míos son más ricos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ok, siupis, ahora va el momento que estamos esperando Sí, sí, sí Vamos a bailar Sí, sí Con Wilky Wilky, por favor, demuéstranos Tus pasos ¿Quieres un paso nuevo? Sí Un paso nuevo A ti te va a quedar bien Ay, gracias Wilky Pero tienes que moverte de arriba bastante Adiós Ay, Dios mío Y dice Y dice Gataneí con su Y un flipa de entinigo Amiga Guataneí con su Junta Un papá ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Y un flipa de un particulador ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yes, yes, yes! ¡Qué bueno, difícil, gracias! Darám vara, por favor Darám va. Darám, banquet Ahora vamos a estar Cogiendo a una a una De los autógrafos Así que pueden pasar A ver a Wilkie Ay, te puedo, ¿verdad? Wilkie, yo te tengo Que pedir algo Mira esto, amiga Chequea Nos podemos tirar Un selfie Pero claro, mi amor Dios mío, es que yo te amo Ay, gracias, gracias, Wilkie Otra cosa Te puedo dar un abrazo Pero claro, ¿eh? Ay, Dios mío 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 Gracias, gracias Ay, amiga Wilkie, una última cosa Chequete, amigas Chequete Yo te puedo dar un beso Sí Ay, Dios mío Se acabó la chavienda ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Está bueno ya? Carlos 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 ¿Qué, Carlos? Esta cuestión de besuqueo Y esa cuestión que hay aquí Se acabó eso ya Ya terminó Vamos a ver Carlos, ¿pero qué tú? Carlos, ¿qué tú haces vestido de mujer? Porque si no No venía así No me iban a dejar entrar aquí Por eso entré aquí A ver lo que está pasando Además, yo soy también fanático de Wilkie Bueno, pero eso Está buenísimo Si la mayor parte de mis canciones Es de los hombres Hacia las mujeres Sí, sí, sí Así me encanta eso ¡Está tu compadre! Esta ropa te queda brutal No, no, esto fue solamente para entrar aquí O sea, que tú ves Tú me estás queriendo decir Que tú viniste vestido así Para velarme, Carlos Pénez Jiménez ¿En serio? ¿Que tú me quieres velar? No, yo quería ver a la Wilkie Ojitos lindos Eso no se hace Ojitos lindos Ay, ojitos lindos De todo Eso no se hace ¿Velar así a la mujer? Ahora, pero Te ves mejor de mujer Oye Ok, tú no te metas Tú no te metas Carlos, ¿me puedes explicar? ¿Por qué tú estás desconfiando de mí? Yo estoy desconfiando de ti Estoy desconfiando de él Ojitos lindos Eso no se hace No me digan ojitos lindos Ok, ok Chupis, Chupis Yo no puedo creer Que tú me acabaste de dañar La reunión De nuestro Frank Club Chupis, chicas ¡Winnie! Y ahora, Marlon Aquí también está Laris ¡Ah! ¡Claris! Que tú estás aquí Dañándome las cosas también ¡Dialo, Carlos! Tú no eres chota Pero hablas bien alto ¿Sabes? Laris, yo no puedo creer esto Oye, Luisa Lo que pasa es que Yo te dije Cuando te lo hizo Vas a tener ahí un montón de De doñitas Déjame entrar Y me dijiste que no podía entrar Pues me vestía así también Pero Pero yo no soy el único ¡No! También está aquí Sammy ¿Qué? ¿Y dónde está Sammy? Ok, man No sabía por qué descubrirme a Laris ¿Cómo es? ¿Qué? Mauricio No 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 Todavía quieres un beso Ya estás tú a mí ¿Ah? ¿Qué? Eso no se hace Pero Mauricio Mauricio Mi amor Nos vamos Yo te odio tanto y tanto Bueno Que lo único que te deseo Es que bailes la lambada Con el negro de Whatsapp Amarrado detrás En breve En breve